Los niños vienen al mundo con 10.000 papilas gustativas en la lengua. Un adulto de 40 años tiene de media unas 2.000. Eso explicaría por qué a los niños hay tantas cosas que no les gustan. Por eso, algunos quesos o coles les resultan demasiado amargos. A partir de los 30 años se va perdiendo la facultad de saborear. Con el paso del tiempo, esto puede conducir a una reducción de la variedad a la hora de elegir los alimentos. Pero también tiene sus ventajas, porque entonces casi todo sabe bien.